Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como ordenar tus archivos PDF en carpetas de Windows 10 y otras versiones. Existen personas que por sus trabajos y responsabilidades suelen manejarse con una gran cantidad de archivos en sus ordenadores. Dependiendo de lo que hagas puedes tener muchísimos documentos en Word, PDF, etc. Por lo que es completamente recomendable que sepas ordenar todo esto. Y esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas. Debido a que quieren conocer cuál es la mejor manera de poder ordenar todos sus archivos. Ya sea PDF, Word, etc. Por lo que si quieres conocer acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, los archivos PDF a Word son formatos bastante utilizados. Y es que esto se utiliza tanto para trabajo, educación, etc. Y en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de estos formatos. Ya sea si quieres convertir de PDF a Word, de Word a PDF, comprimir el peso, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de cuál es la mejor manera de organizar contenido dentro de una carpeta. Y esto déjame decirte que es completamente relativo. Ya que cada persona tiene su manera de ordenar todo esto. Ya sea meter todo dentro de la misma carpeta, crear subcarpetas, etc. Pero en esta ocasión te voy a enseñar un método bastante factible. Que por lo general es uno de los más cómodos. Y que no tendrás ningún problema en caso de que tengas muchos archivos. Para esto lo primero que debes hacer es dirigirte a tu computadora. Y una vez acá lo primero que debes hacer es crear una carpeta. Simplemente le das clic derecho y en nuevo creas una nueva carpeta. Ahora simplemente le vas a colocar un nombre a dicha carpeta. Si lo que vas a hacer es almacenar puros documentos en Word. Simplemente le vas a escribir el nombre de Word. También puedes crear una carpeta que se llame PDF. Pero en caso de que esto sea referente a un solo tema. Como por ejemplo de un colegio. Puedes crear una nueva carpeta y colocar el nombre del colegio. Ya sea documentos, colegio. Para que de esta forma guardes estos dos tipos de documento dentro de esta carpeta. Ahora simplemente una vez acá. En esta ocasión guardarás archivos PDF en esta carpeta. Y en la otra carpeta vas a guardar tus archivos de Word. Esta es una buena manera de mantener tus archivos completamente organizados. Pero déjame decirte que también puedes utilizar los filtros. Como por ejemplo para mantener tus archivos organizados. Ya sea mediante el nombre, la fecha de modificación. El tipo de archivo, el tamaño, etc. Aunque también puedes agregar algunas etiquetas. Como por ejemplo la fecha de creación, autores, título, etc. Lo mismo puedes hacer en cada carpeta. Simplemente modificas todo esto y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo organizar un poco tus carpetas. Ya que la forma que te mencioné anteriormente es una de las más utilizadas. Y de hecho cuando tienes muchísimos documentos, es mucho más sencillo manejarlos de esta manera. ¿Y tú? ¿Pudiste organizar un poco tus documentos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.